7 personas, incluida una menor de edad, resultaron con lesiones graves y están hospitalizadas producto de un accidente de tránsito ocurrido en una parada de buses cerca del Distrito 5 de la Policía en Managua. De acuerdo con los testigos, el hecho ocurrió a eso de las 5.30 de la mañana, cuando el conductor Jonathan Miguel Álvarez Aguirre estrelló su camioneta contra una comidería ubicada en la parada de la estación 5 de la policía. El motorizado falleció en el hospital. ¿Hubo un motorizado muerto? Sí. ¿Habían personas comiendo? Habían 2 personas comiendo, 2 muchachas que fueron golpeadas. ¿Cuántos lesionados más o menos hubo en el lugar? 7. ¿7 lesionados? Sí, y una niña de 8 años que quedó bajo la camioneta. ¿Y la persona que sabe iba a tomar? ¿Por qué fue la origen de la camioneta? Si no se podían ni levantar. Si la sacaron, no sacaron 2 policías. Si la sacaron 2 policías, lo llevaban porque el hombre no le podía ni parar. ¡Suscríbete al canal!